Buenos días, mi nombre es Sebastián Vallejo, abogado de Clima de Inversión de Investing Bogotá. Nosotros realizamos el capítulo sobre régimen inmobiliario en Colombia y lo hicimos con base en varias de las dudas que nos llegan a través de nuestros oficiales de promoción de inversión, de las preguntas más frecuentes que tienen los inversionistas extranjeros a la hora de arrendar, comprar un inmueble en Colombia. El capítulo presenta las generalidades del contrato de arrendamiento de bien inmueble, el contrato de compra-venta de bien inmueble y las fiducias inmobiliarias, que son un instrumento bastante interesante para apalancar la financiación de proyectos que impliquen inmuebles, básicamente. Entonces, lo primero que se debe decir es que en Colombia no existe una diferencia entre el régimen aplicable a los inversionistas extranjeros y a los inversionistas nacionales, es decir, las normas sobre compra-venta y arrendamiento de inmuebles aplican de manera transversal sin ningún tipo de diferencia. Para el contrato de compra-venta de un bien inmueble hay una serie de pasos que se deben seguir, los cuales son explicados a lo largo del capítulo y es un due diligence que se debe realizar para garantizar que no va haber problemas al momento de ejercer la propiedad sobre ese inmueble y que no va a haber limitaciones desconocidas por parte de ninguno de los adquirientes. En el caso del arrendamiento de bien inmueble es un contrato bastante sencillo, no requiere de escritura pública y es bastante estandarizado. Ahí nosotros damos una serie de indicaciones y detalles en los que se deben fijar las personas que deseen celebrar este tipo de contratos. Finalmente, es importante tener en cuenta el desarrollo que hay en materia de uso de suelos y licencias porque podrían afectar el tipo de actividades que se pueden realizar sobre el bien inmueble, los cuales también son abordados en el capítulo. Finalmente tenemos las fiducias inmobiliarias, donde se describen y se describen de manera general su operación, sus requisitos y la manera en que un inversionista extranjero puede aprovechar este tipo de esquemas para la realización de sus proyectos. Cualquier información pueden profundizar en el capítulo y quedamos pendientes para atender cualquier duda que tengan. Gracias.